Con un fiestón, celebró su día clásico el Cuerpo de Bomberos de Piñas, presidido por José Gallardo Moscoso, lo que incluyó entre otros actos la sesión solemne desarrollada la noche del miércoles en el local de la compañía número 2 Teniente Coronel de Bomberos Manuel Moscoso Molina, con la presencia del alcalde José Cueva González, la vicealcaldesa Teresa Feijó Jaramillo, jefe del comando sectorial de la policía, mayor Fausto Miño Valencia, concejales Franco Zambrano Añasco y Luis Feijó Reyes, la reina institucional y de las diferentes compañías, así como otras autoridades y directivos institucionales. Los bomberos de Piñas en horas de la mañana realizaron una casa abierta en la compañía número 1 Mariscal Sucre. A las 2 de la tarde visitaron el Cementerio General e hicieron un homenaje póstumo a sus compañeros fallecidos. A las 7 de la noche del 10 de octubre se cumplió la Mesa de Acción de Gracias en Iglesia Matriz y a las 20 horas 30 se desarrolló la sesión solemne todo en homenaje al Día Nacional del Bombero Ecuatoriano. En la sesión solemne se procedió a elegir mediante sorteo a la nueva soberana de la institución entre las reinas de cada una de las compañías dignidad recaída en la señorita Sandra Ceballos Romero. También se entregó un reconocimiento al mejor colaborador del año 2012, así como el discurso de orden de parte del jefe del cuerpo de bomberos. Hay de los pueblos en donde no existe el voluntariado. Esa es la columna vertebral, señores autoridades, invitadas e invitados, que sostiene a esta institución que la fundaron hace ya más de medio siglo, otro puñado de piñacienses, que con una visión acertada, previendo que este Piñas de comienzos del siglo XXI sería una ciudad que crece con industria, que crece con combustibles para el desarrollo, que crece con un inmenso parque automotor, con edificaciones, pero que es el resultado de la suma del trabajo diario de sus mujeres, de sus hombres, de sus autoridades. El alcalde Cueva González intervino para referirse al significado que tiene la institución bomberil y destacó el papel cumplido por los fundadores y por todos quienes hasta estos momentos están desarrollando un trabajo positivo en beneficio de la colectividad. Dijo que tanto los hombres y las mujeres que visten la casaca roja y que forman parte del Cuerpo de Bomberos de Piñas merecen el reconocimiento de todos por su labor solidaria, especialmente en los momentos de emergencia. Es un honor y un privilegio poder compartir con ustedes en esta noche tan importante cuando se celebra el Día Nacional del Bombero y cuando esta prestigiosa y fundamental institución en el desarrollo de nuestro cantor Piñas conmemora más allá de 57 años. Señor Comandante, de seguir trabajando hombro a hombro para precautelar y para cuidar que el esfuerzo, el desarrollo, el compromiso, el sacrificio de las mujeres y de los hombres de Piñas y la seguridad integral de sus familias esté en la mejor situación porque nosotros somos un pueblo que avanza, un pueblo que avanza con el esfuerzo de sus mujeres, de sus hombres, pero que las instituciones estamos llamadas a trabajar hombro a hombro para que eso se realice en las mejores condiciones. Finalmente, la nueva reina del Cuerpo de Bomberos de Piñas hizo el brindis de rigor para luego abrir el acto social donde intervinieron los hermanos valladares y el baile de la confraternidad.